Buenos Días Gracias por continuar informándose con nosotros y tenemos otro tema también de bastante importancia para usted que nos está viendo en casa sabemos que este mes es el mes rosa ¿verdad? el mes del cáncer de mama y hay que prevenirlo haciendo nuestros chequeos ¿verdad? ya sea mensual, anual y si estamos en casa semanal yo les estaba brindando el 19 ¿verdad? de octubre que fue este día internacional muchas recomendaciones para que usted en casa pueda hacerse esa autoexploración bueno el día de hoy tenemos un invitado bastante especial que nos viene a hablar sobre los efectos en la vista que puede generar lo que es la quimioterapia para las personas que han padecido o padecen de esta enfermedad ¿verdad? que es el cáncer de mama me acompaña optometrista Isaac Valverde el cual nos va a aclarar todas las dudas el día de hoy hablando de este tema bastante importante buenos días doctor ¿cómo se encuentra? y gracias por visitarnos buenos días mi estimada pues nosotros tenemos que recalcar en este mes ¿verdad? que es la concientización sobre la lucha del cáncer de mama y en el caso del área visual tenemos que estar claros que hay efectos que genera lo que es el tratamiento del cáncer hay diferentes fases ¿verdad? en las cuales los pacientes tienen que estar claros de que cuando la persona tiene o le detectan el cáncer de mama hay un procedimiento que es la quimioterapia y está el procedimiento de la radioterapia los efectos que se generan ¿verdad? el tratamiento es que hay visión borrosa, dolor, lagrimeo, ven puntos el paciente ¿verdad? y no logra alcanzar la visión a como corresponde ¿verdad? que es el 20-20 o 100% en el caso chica de lo que es la quimioterapia que es lo que estamos abordando hay efectos de defecto en cuanto al movimiento ocular eso el paciente como tal pierde el movimiento como corresponde y ahí es uno de las grandes dificultades que presenta otro es que se afecta el nervio óptico hay afecciones como tal, afectaciones como tal y eso hace que el paciente no logre una corrección visual en el caso del paciente cuando está con el tratamiento esta es la otra etapa ¿verdad? que es la radioterapia que al paciente le da dolor, lagrimeo, visión borrosa, visión doble, enrojecimiento y cuando el paciente está en ese proceso ¿verdad? a veces pierde ¿verdad? o como decimos popularmente queremos bajar la guardia en cuanto a nuestra visión es parte del proceso del tratamiento de la curación ¿verdad? del cáncer ¿verdad? si, sabemos de que son dos radiaciones por decirlo así prácticamente los efectos generales que como usted decía que causa lo que es la quimioterapia son bastantes factores pero similares a la de la radioterapia solo que radioterapia es un poco más como más señales en cuanto a la radioterapia pues lo que lo hace bueno la función, el especialista de la área de oncología ¿verdad? la quimio puede ser a través de suero ¿verdad? puede ser a través de pastillas el medicamento como tal y la radioterapia pues que es a través de láser ¿verdad? donde el paciente pues van quemando las células malignas y en cuanto a eso chica pues el paciente cuando está pasando ese proceso hay pacientes que le gusta la lectura y no logran alcanzar bien de cerca ¿verdad? algunos se desesperan y quieren pasar por este hacerse el chequeo visual para lograr atender un 100% de visión por lo general esa es parte del paciente cuando está en ese proceso pasa una etapa de presión ¿verdad? lo que la familia tiene que estar clara es que si el paciente está en ese proceso de tratamiento ¿verdad? tiene que llevar las indicaciones del oncólogo en el caso nosotros como optometristas lo que sugerimos son lubricantes oculares que son los que van a corroborar a que el paciente o el ojo no esté reseco ¿verdad? y el paciente tenga una calidad y refrescante como decimos nosotros visión en cuanto a la lubricación como tal y si es necesario solamente utilizar lentes de lectura en el caso de las personas mayores de edad cuando tienen presbicia para que el paciente esté a la espera de que le den como decimos popularmente de alta o que ya esté el paciente fuera de peligro no tener en eso no estar preciso en que vamos a ir a chequearnos la vista y que el paciente va a tener el 100% de visión y consideramos que tal vez el lente le va a servir para el resto de su proceso ¿verdad? recordemos que el cuerpo sufre cambios y entre esos cambios es que un día amanece viendo borroso otro día amanece viendo bien entonces en ese proceso del tratamiento es que no pudimos ponerle una grabación como tal en el caso del optometrista ponerle un lente como tal ¿por qué? porque el cuerpo como va sufriendo cambios ¿verdad? puede ser que el lente le sirva como no le funcione cuando le den de alta hay que estar claro de eso y lo importante e interesante es que el paciente tiene que llevar las indicaciones de la oncología del oncólogo o la oncóloga como tal por eso es que se le hace la concientización de no llegar hasta ese proceso y hacerse como decías tú al inicio el autoexamen en el caso de las mujeres ¿verdad? y sequiarse anticipadamente e igual también eso suele suceder en varones hay varones que dicen ¿el cáncer de mamá solo le genera a las mujeres? no, eso puede ser también en varones y más cuando sufre golpe por ejemplo en el caso de los varones somos más descuidados ¿verdad? que las mujeres y consideramos que tal vez solo la mujer le manifiesta lo que es el cáncer de mamá y hay que estar claro que eso es parejo correcto, así es para los dos doctor, cuando reciben lo que es la quimioterapia o la radioterapia ¿a los cuántos meses o días pueden estar presentando a estas personas estos síntomas? es de isofacto chicas recordad que el procedimiento es como decimos nosotros es un procedimiento directo ¿verdad? y los efectos son inmediatos y es ahí donde el paciente sufre algunos cambios ¿verdad? físicos y cambio en cuanto a su manifestación como tal alguna depresión como te decía al inicio y es ahí donde tiene que estar el paciente como decimos nosotros ojos, pestañas y sedes y la familia como tal darle un apoyo moral y espiritual que es solo que el paciente mucho, mucho carece en el momento y necesitan que le den esa voz de aliento en el caso de la parte visual estamos claros de eso chequeo visual pero cuando le den de alta muy bien doctor ¿y a dónde lo podemos localizar? ¿a qué número lo podemos contactar? en caso de que queramos tener una cita acudir con usted seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twin y TikTok como Centro Óptico de IRI nos pueden visitar en Villa San Jacinto del puente 10 para abajo mano izquierda alguna pregunta o consulta al WhatsApp que es el 7642-1842 como aparece en pantalla y el 8945-0340 ahí aparecemos como Centro Óptico de IRI muchísimas gracias doctor por habernos traído este tema de bastante importancia para la sociedad ya saben dónde localizarlo los números estaban en pantalla de igual manera hay que sensibilizarnos con este tema con este mes del cáncer de mama y de igual manera no solo este mes sino que todos los días tenemos que tener presente que la enfermedad como tal sí existe con esto nosotros nos despedimos gracias por sintonizarnos recuerden mañana martes 8 de la mañana en punto en su revista Buenos Días Nicaragua tengan un excelente y bendecido día